Están volviendo a esta zona muchas fiestas populares tradicionales que estaban perdidísimas y a las que la gente acude y eso es buen síntoma. Una de las cosas que se recuperan, espero, para esta zona son los mascaritos. ¿Qué son los mascaritos? Pues son unos personajes tradicionales tan viejos como el mundo, relacionados con el carnaval, con el disfraz, con el juego, con el trastueque, con muchas cosas interesantes y que vuelven aquí, y espero que duren con fuerza, porque es un sitio ideal para ellos. El antrosio vio los mascaritos y era una mascarada urbana que facíase ya desde el siglo XVIII, incluso hay vesticios de ello, y perdiose en el siglo XIX y a primeros del XX. Los mascaritos y era el nombre tradicional de ese antrosio que lo que fací allí era pedir el aguinaldo como mascarada urbana. Personasias como la destrozona, como los taparrastros, como los sábanos, fueron recuperados. Hacía 80 años que no se corría el antrosio y ese año 2017 corrióse el antrosio en el barrio antiguo de Oviedo. Desde Oviedo Redondo lo que intentamos es recuperar las fiestas del barrio, actividades que hacemos durante todo el año, tanto las fiestas del barrio como el Amagüestu, hacemos también un certamen de cine que presta mucho aquí en la plaza del Paraguas. Seguimos trabajando para recuperar las tradiciones y que no se pierdan. Y un poco el legado que nos dejaron nuestros antepasados y tenemos que conservarlo. El Distrito Rural 2 y el Valle de Tudela, en donde se encuentra Yoniego, estábamos muy contentos y muy orgullosos de que la Feria de la Ascensión haya vuelto a casa. Volver a casa quiere decir que Oviedo vuelve a conocer y recuperar su zona rural. El menú del desarme es un menú gastronómico que se celebra en Oviedo todos los 19 de octubre, desde más de 180 años. Este menú nace dentro de las revueltas en el año 1836 entre Isabelinos y Carlista y viene de un menú de rancho. Todos los obetenses y turistas y personas que se nos acercan a Oviedo celebran en los restaurantes este menú gastronómico único en toda España. Como rapaz esmolecido por la recuperación de las tradiciones en Asturias en general, tengo que decir que estoy contento con los pasos que se están dando en el Concello de Ubieu. Están dándose pasos bien importantes en la recuperación de tradiciones, no solo de lo que lleve a la capital, también de todo el Concello, de todos los parroquios del Concello de Ubieu. Y apuesto y apoyo a esta gente para que siga trabajando en la recuperación, en la dinamización de estas tradiciones, de estas señas de identidad, que lleve lo que tiene sentido. No recuperar ni meterse a trabajar procesos de aculturización, no, hay que centrarse en lo propio, en lo identitario, en la tradición de este Concello de Ubieu, que lleve mucha y muy rica. ¡Gracias! ¡Gracias!